El estrés que vivimos en las grandes ciudades, las numerosas actividades que sobre todo las mujeres realizamos, el cansancio, en ocasiones nos provocan olvidos y con estos una culpa que nos obliga a preguntarnos, ¿tengo demencia? Existen varios tipos de demencia y no todas son la temida enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cómo puedo saber si mis fallas de memoria requieren de una atención más especializada? La geriatra mexicana, la doctora Karina Rentería, nos hace algunas precisiones a través de un artículo publicado a finales del mes de julio de 2019. Allí nos marca algunas pautas. Escuche, olvidar alguna fecha importante de nuestra vida, hacer la misma pregunta de manera reiterada o requerir de ayuda para realizar actividades que antes hacíamos solas, podría ser una importante llamada de atención. Perder la capacidad para resolver los problemas cotidianos, olvidar cómo se hace aquella receta del pastel que era nuestra especialidad, también puede ser una alerta. Algunas personas podemos olvidar momentáneamente el día en que estamos, incluso el mes, pero los casos que tenemos que atender son aquellos en los que no se recuerda la fecha, ni el lugar en el lugar en el que estás, ni el lugar en el lugar en el que estás, ni cómo llegaste hasta allí. El problema se agudiza cuando la persona empieza a tener problemas para leer, para hacer cuentas, para determinar el color de un objeto, o interrumpe una conversación y no sabe cómo continuarla. Otro caso que puede preocuparnos es cuando la persona coloca en lugares insólitos algunos objetos. Guarda los calcetines en el congelador o la carne en un cajón de librero. En otras ocasiones pierden objetos y acusan a otras personas de su robo. Tienden a dejar de resolver problemas y a descuidar su arreglo personal. En muchos casos, abandonan actividades que antes se disfrutaban y pueden llegar a convertirse en personas confusas, desconfiadas y depresivas. Pero no nos adelantemos al diagnóstico, ni mucho menos al autodiagnóstico. Ante la sospecha de fallas serias de nuestra memoria, o con alguna persona cercana, busquemos ayuda profesional con el geriatra o el psiquiatra, que tienen una serie de pruebas que podrán ayudarnos a valorar cuál es la situación real de nuestro cerebro. Cierto, el diagnóstico temprano podrá ayudar a lentificar el proceso de pérdida de memoria. Pero el diagnóstico y tratamiento deben ser elaborados por un profesional. Evitemos la automedicación y no olvidemos que el estrés, la falta de sueño, la depresión, pueden provocar fallas en nuestra memoria. Y recuerde aquel dicho hombre, al mejor cazador se le van las liebres.